Buenas a todo el mundo tropa. Bueno, esto simplemente va a ser un vídeo muy corto, ¿vale? Y aquí quiero explicar algo bastante serio. Habréis visto que, bueno, llevo como un mes o mes y algo, bueno, sin subir ningún tipo de vídeo, sin dar señales de vida, etcétera, etcétera. Bueno, pues veréis, por circunstancias de la vida, pues bueno, caí una depresión bastante fuerte y, bueno, deciros que, bueno, dentro de lo que cabe estoy bien, estoy en manos de profesionales. Pero, bueno, hasta ahora, pues bueno, no había podido reunir fuerzas, pues bueno, pues para hacer un pequeño vídeo simplemente, pues bueno, para deciros que de momento voy a mantener el canal cerrado temporalmente por tiempo indefinido, ¿de acuerdo? Hasta que más o menos me vea lo bastante recuperado y que, bueno, algunas cosas, pues que me están empezando a ir un poquito mejor, ¿vale? Pero bueno, con este vídeo no pretendo dar ni lástima, ni pena, ni tampoco busco compasión de ningún tipo, ¿de acuerdo? Solamente esto es a nivel informativo para que sepáis que, bueno, sigo aquí. Simplemente es eso, que ahora necesito, pues bueno, un tiempo indefinido hasta que, bueno, como me están ayudando, pues bueno, profesionales en el tema y demás, pues bueno, hasta que esté más o menos estable, por decir una manera. Y bueno, y nada más que eso es todo, es más que nada que informaros para que sepáis el porqué de que he estado tan tan aislado, por decir una manera, de no dar señas de vida, de no subir vídeos, de no pasen por ningún canal, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y bueno, y principalmente, ese es un poco lo único, eso, no os preocupéis, ¿vale? Yo voy a estar bien. Simplemente estar ahí un poquito, un tiempo. Y ya está, existe el tiempo, muchas veces, pues es lo que, como os os decía, es lo que cura todo. Y eso es un poquito lo que hay, ¿de acuerdo? Pues nada, venga, hasta la vuelta. Y eso es un poquito. Gracias.